Hola, yo soy Hanna y bienvenidos a este nuevo video. El día de hoy estoy nuevamente con mi mamá. ¡Hola! Porque como habrán visto en el título, el día de hoy ella va a elegir 5 outfits para mí. A ver si se los pone. No, o sea, me los tengo que poner. De la ropa que tengo, ella va a elegir 5 combinaciones diferentes que yo me voy a medir y pues ya, eso es todo. Así que vamos a empezar. ¡Suscríbete al canal! 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 No me gustó cómo se ve en la toma Porque se ve como es fuera ni altita las vallas de No me gustó, no me gustó Y bueno estos fueron los outfits ¿Qué opinas sobre cómo se me veían? Unos me gustaron, otros no, siento que me faltó tiempo para buscar así como que la combinación más idónea Pero bueno A mí en lo personal, los primeros como que no me gustaron mucho, pero bueno de hecho solo me gustó uno, más o menos Lo único que no me gustó fue que las líneas de la blusa parecían gordura Pues comenten cuál es el que más les gustó y sugerencias, me gustaría hacer uno Así que dijeras, bueno va a ir a una boda en un jardín, va a ir a pescar, va a ir así para buscar outfits con lo que tienes e improvisar a veces Comenten, digan cuál les gustó y qué les gustaría hacer Aquí van a estar apareciendo mis redes sociales para que vayan y me sigan Y pues síganme en mi página de Facebook porque allí van a ver varias actividades y cositas que comparto y eso Así que si ya saben todo lo que se puede hacer con un video, así que muestren su apoyo haciéndolo Y no se los voy a repetir porque ya se lo saben Yo soy Hanna y nos vemos en un siguiente video Adiós